La Asociación de Bancas de Lotería de la Provincia de la Altagracia solicita al Presidente Medina intervenir para que el Ministro de Hacienda dialogue con la entidad y se deje sin efecto la disposición de la institución sobre la distancia de las bancas de apuestas. Jonathan Caraballo nos cuenta. El Presidente de los Dueños de Bancas de Lotería en la Altagracia, licenciado Armando Sedeño, manifestó su disposición al diálogo con el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para regular las bancas que estén y aumentar las recaudaciones. Mira, tú sabes que el Estado tiene que buscar la forma de dónde adquirir recursos. El sector de bancas de lotería fue ahora tomado en cuenta para lo que es el presupuesto nacional. De hecho, yo estuve en la Comisión Bicameral, con la Comisión Bicameral en el debate del presupuesto, y fue incluido. Lo que me da a mí entender que es una forma de buscar un dinero para el presupuesto, para el Estado, y estamos de acuerdo, o sea, que las cosas se organizen, que se regulen, que el que está ilegal, pague. Estamos de acuerdo con eso. Sedeño dijo rechaza la resolución del Ministerio de Hacienda, que deja sin efecto las distancias de 12 metros entre una banca y otra. Bueno, primero esa resolución que emite el Ministerio de Hacienda, la cual ellos hicieron sin tomar el sector de bancas de lotería en cuenta, nosotros estamos totalmente opuestos a ella. La gente no quiere más bancas de lotería. El próximo lunes 25 de este mes, realizará una caravana en Higüey, Bávaro, Punta Cana. Bajo la consigna ni una banca más, regularicemos la que están. Lo que daremos los pasos de lugar al junto de ustedes, no importa que sea el 25 de febrero, el día que sea, ya estamos haciendo las gestiones. En la provincia de La Altagracia, Jonathan Caraballo, CDN.